Ay, es una emoción enorme, emoción de volver a vivir a Olén, lo que es mi país. Vengo de visita, tengo a mis padres aquí, vine a estar con ellos. Ay, es una emoción enorme, emoción de volver a vivir a Olén, lo que es mi país. Esperamos cenar tamales y pozole, algo tradicional, a paz, armonía, a familia. Me gustaría tener a mis hermanos, me gustaría tener a mis hermanos, que los amo, que los amo y espero un día estar todos juntos otra vez, como cuando éramos chicos. En mi casa, de vuelta, de vuelta a Texas, con mis hijos, en familia también. Bajar de piso, pero me conformo con tener salud. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, muchas bendiciones para todos, que se la pasen súper mega bien. Feliz Navidad.